Para todos los matarifes, primerita Música Música Yo tengo suelo mañazo Que suerte tengo Cada día como carne, chaquelito Cada día como carne, chaquelito Yo tengo suelo mañazo Que suerte tengo Los domingos chuzas quito para disfrutar Y encinita Las cervezas Dijo, hay que tomar Mi suegro es un bandido A su hija le aconsejar Tu marido está muy flaco Dale caldo Por un nervio Ese viejo bandido Me hace dar caldo Me hace dar caldo Y esta bonita Dos, dos Dos kilitos para vos El suegro Y la espalita Vuestra esposa Si lo puedes Carden calditos para vos Y con bandas Los carniceros ¡Alegritos! Para toda bobilla El merluño El merluño Mi nieta ¡Burgia! Mi suegro es un bandido A su hija le aconsejar Tu marido está muy flaco Dale caldo Por un nervio Ese viejo bandido Me hace dar caldo De nervio Es el viejo bandido Me hace dar caldo De nervio Gracias por ver el video